Música Comenzamos hoy miércoles día 17 de abril nuestro informativo diario de la televisión comarcal del Jalón hablándoles de la localidad de Alhama de Aragón, la cual quiere crear un nuevo espacio museístico antes del verano para mostrar sus tradiciones, su historia y también su patrimonio María Pilar Marco, concejal del Ayuntamiento de Alhama por el Partido Aragonés ha explicado a una entrevista concedida a Onda Cero Calatayud que están trabajando ya desde hace algunos meses en esta idea que consistirá en instalar un espacio museístico y expositivo sobre Alhama en la primera planta de la Casa Palacio de esta localidad que actualmente alberga una exposición permanente sobre José Luis San Pedro En la actualidad este proyecto está en fase de documentación y se está colaborando de forma muy activa con el historiador José Luis Cortés La idea es, según ha explicado Marco, presentar una exposición sobre la historia, la tradición y el patrimonio de Alhama que refleje sus fiestas, la vinculación que la localidad tiene con la industria, el deporte, el cine o la ciencia además también de la música e incluso con el toreo Según indicó Marco, la exposición contará con diferentes paneles explicativos y también con alguna sorpresa que hará mucho más atractiva la visita Desde el Ayuntamiento de Alhama de Aragón también se está trabajando para poder abrir este nuevo espacio expositivo antes del verano Una interesante y completa exposición que compartiría espacio con la exposición permanente sobre el hijo adoptivo de esta localidad José Luis San Pedro, pero en otra parte de la planta de la Casa Palacio de Alhama El alcalde de Zimbaya, Cecilio Roy, critica la dejadez a la que se ven sometidos muchos pequeños municipios en nuestra comarca En esta localidad llevan ya casi 15 días sin cobertura de telefonía móvil y con muy mal acceso a internet con todos los perjuicios que esto supone para los vecinos de Zimbaya que en su mayoría son personas mayores Los familiares de estas personas que residen fuera de la localidad no pueden llamarlos por teléfono para ver cómo están ya que en algunos casos tampoco funcionan los teléfonos fijos La compañía con la que tienen contratada la telefonía Movistar de Telefónica no les ha dado hasta ahora ninguna solución y tanto el alcalde como los vecinos califican de vergonzosa esta situación Cecilio Roy ha trasladado estos días su problema a la comarca comunidad de Galatayud para ver si desde la institución comarcal pueden ayudarle a resolver este problema al que se enfrentan ya desde hace 15 días estos vecinos de esta localidad Zimbaya cuenta en la actualidad con 40 habitantes, la mayoría personas mayores y el alcalde de esta localidad también reivindica el arreglo de la carretera que va desde el monasterio de Piedra hasta su pueblo que está en muy malas condiciones Cecilio Roy del partido aragonés volverá a presentarse este año a las municipales de mayo con una lista muy similar a la de las pasadas elecciones de hace 4 años Y antes de pasar a hablarles de los actos relacionados con la Semana Santa Biblitana les hablamos de deporte, concretamente del Bantierra Atletismo Calatayud Samak y Proc, miembro del Bantierra Atletismo Calatayud y residente en nuestra ciudad ha ganado el campeonato de España de 10.000 metros promesa El joven de origen kenyata de 19 años de edad es una de las grandes apuestas de este club representado por la team manager Pilar Diez Calatayud Samak llega con una beca de estudios que le permitirá estudiar y practicar atletismo durante un año y será renovable a varios más si obtiene unas buenas calificaciones El joven deportista ha participado este fin de semana en uno de los campeonatos de España de más nivel con una presencia elevada de atletas internacionales Consiguió un primer puesto en la categoría de promesas y fue el segundo atleta con licencia en la Federación Española superado solamente por el actual campeón de España Tony Abadía Su registro fue de 28 minutos 27 segundos lo que le hacía mejorar su marca personal Y hoy miércoles santo día 17 de abril hablarles de algunos de los actos organizados Concretamente a las 7 y media de la tarde la real y antiquísima hermandad de la piedad y de la sangre de Cristo realizará en la colegiata del santo sepulcro el solemne triduo a Nuestra Señora Virgen de la Piedad Seguidamente se celebrará un viacrucis penitencial en el interior del templo También y a las 8 y cuarto de la tarde se realizará el desfile procesional al Olivo realizado por la cofradía de Nuestra Señora en la oración del huerto de la Organización Juvenil Española Hablarles también del traslado procesional de la hermandad ferroviaria Jesús con la cruz a cuestas que será también a las 8 y media y de la procesión de la negación de San Pedro organizada por la hermandad gremial de San Pedro y el Gallo Además también a las 11 de la noche la real hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y Santo Lignum Crucis realizará la procesión del silencio ¡Gracias!